¿Qué onda? Se ven bienvenidos a un nuevo video de GTA San Andrés de Trilogy Definitive Edition Y pues, mira, le cambié el look al CJ Ajá, verga, se ve bien culero, va, pero en los noventas esto era verse chido, güey Ajá Torreno Torreno Ya estamos como businessmen, ¿ya? Como representante del Mad Dog Ay, come on A ver Uh, profeta el cabrón Ok, ok, ok Bueno, al final cumplió su palabra, güey Bueno, realmente no sé si nos prometió eso, sacar a Sweet Pero, loco Sacaron a nuestro carnal de la cárcel, güey Y ahorita ya tenemos feria, la chingada Entonces va a estar con madre, güey, no, hombre, ya Tenemos la vida resuelta, compadre Usted ya no tiene que jalar, ya no tiene que ir al barrio, no, hombre, qué chingado, ya Vámonos a la chingada ¡Eh, bro! Simón Simón ¿Qué? Ya no tenemos que regresar al barrio, perro Ya no ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ay, qué hijo de esto De hecho, sí Pinche, pinche vato, güey Ya cuando nos está yendo bien Aléjense de esa gente, rosa La neta Los que dicen que No, güey, que hay que regresar No, 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 déjate mamada, güey A Chile Compa, de compad, güey Déjate pendejadas Chingasate ¡Eh! Esos son los de César, güey ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué rollo? Ah, no es cierto Es que César está prófugo también Ya, ya O sea, ya no puede regresar a su barrio Mata cualquier dealer que haya en tu barrio Para que la pandilla esté sana Ok Bueno Te vas a la verga, puto Y aquí ya empieza lo de Lo de las peleas de Por el barrio Ok Entonces Espérate, espérate, espérate ¡Quítate a la verga, puñeta! Me estás pidiendo que los mate Y luego te pones el pinche mero medio Eh, raza Les tengo que contar algo, güey Últimamente, pues Anda, acaba de que Party, party Eh, eh You know, you know what I mean, my friend You know what I mean, bato Y Recientemente me di cuenta Que estoy en la edad En la que Pues en la que no sé en dónde encajar, güey O sea A lo que No, no, no No sé cuál sea mi Mi público Ahí te va a qué me refiero, güey Salimos a Una chingadera, ¿no? Salí, ¿no? Acá Y Este Por un lado Había morras que tenían hijos Que decían de que Ah, está guapo este cabrón O sea, le gustaba Morras con Con hijos, ¿ok? Y por otro lado También le gustaba Pinche niña de 17 años Y la chingada Dije, a ver O sea Ni una ni otra, güey O sea A lo mejor alguno dirá No, hombre Con las de hijos, güey Las de hijos Porque estás bien Pinche enfermote La verga Pero yo que A mí no Como que este pedo No me va mucho ¿No entiendes? Entonces sí es en plan Así de que Verga ¿A dónde apunto yo ahorita? ¿Qué onda? No sé No sé Estaba platicando con alguien Y me decía Que, güey Pues es que Tu pinche pinta De morro BTS Y que no seas mamón, güey O sea Si estuviera güerito Y con acá Cute Y pinche Cara andrógina Pues igual y sí Pero como O sea No, no No parezco un BTS Vete a la verga, güey Parezco un pinche morro Que Soy Soy el morro Que Que no le sorprendería Que de repente Llegara el Christian Mesa Con otros dos güeyes Así de que Y ya Te van a analizar Valió verga Esta morra Está bien Cricosa Era güey No, que no le iba a centrar A esa madre, güey Por eso, güey Qué pedo Güey Me pediste que recuperar Hijo de tu puta madre No, hombre Cállate el hocico Pendeja Esta culera Bitch Así, güey Así de De huevo Qué onda No, hombre Vete a la verga Pinche Bitch Oh Vete a Gleam Park Uh Vamos a Gleam Park Tenemos que recuperar También ese pedazo Del barrio Que Ve a la verga, güey Al chile, güey Ve a pinche morro Puñete, güey Chile Ahí está el beat up Beat up No seas mamón No seas mamón ¿Qué? ¿Qué? A la verga A la verga Espérate, espérate, espérate Espérate, güey Aj Espérate, loco Qué rollo Espérate, espérate No seas Nada, hombre Sácate a la verga, compare Estás mamando Simón Simón, compare Espérate, güey Es que Se está mamando Alguien falta ¿Quién falta? Ya está muerto Ahí está Misión, misión Ahí está el beat up Ahí está el beat up Es el cabrón Que tenía el Big Bear, güey Al principio del juego El que estaba ahí En los apartamentos Por eso fuimos ahí primero Dime, hijo de tu Puta madre Toma la verga Simón Pero tienes que dejar El crack, perro Oh Ya está, pa Lo van a Lo van a internar, ¿no? Para que se rehabilite Mi compadre Lo anexaron Ahora sí que lo anexaron Mi compadre, güey Papi Préstame Ay, perdón Mami Hazte la verga, pendeja Préstalo, por favor Es que lo ocupo Bueno Ay Catalina Vete a la verga Pinche pendeja Cabrón Cabrón Hijo de su perra Es de esa morra Que Ay, me equivoqué ¿No? Ay, chingas a tu madre Chingas a tu madre Derechos de autor Jaja, a ver ¿De qué? Uh Mat 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 Ah, el otro se la sigue jalando No, Maca Fue la urgen Fíjate de Facha Jajaja 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 Este cabrón se la jala en todos los pinches lados, güey Qué pedo Bueno, me imagino que nos tenemos que encargar del Dock Lleva más Dock al rodaje del video Antes de que diga algo El pinche OG Lock Lo tengo que matar, güey Porque nosotros nos robamos el chingado libro Estaba viéndolo otra vez Bueno, no, hace... Ayer o antier, no sé Acá en Monterrey, pues, la presta a la boca Que es la que surte de agua A toda la localidad De Nuevo León Principalmente Este... ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Sácate a la verga! Este... Se está secando, ¿no? Porque no ha llovido y la chingada y así Entonces Vi videos de noticieros así Que había gente rezando, güey Y yo me quedo de que... ¡Ay, la verga! Se me hace que ya cuando pasas la barrera esa de... De que dejas de... De lado la cuestión de las religiones y todo eso ¡Uh! ¡Ah! ¡No mames! Estas madres vuelan, güey ¿Cómo se llamaban estas chingaderas? Pero pueden andar en tierra y en agua Está con madre Este... Pues ya cuando pasas eso Como que te suena súper estúpido ¿No? Y yo así de que ¡Vete a la verga, güey! O sea... ¿Qué mamás son esas? Obviamente va a llover en algún momento Y cuando llueva La gente va a decir ¡Es porque rezaron! ¡Gracias a Dios! ¡Chingas a tu madre! ¡Si ya está pronosticado, verga! ¡Que va a llover! Nada más que simplemente De repente Hay sequías de este tipo O sea... No había... No había... No ha habido una como esta Últimamente Pero, o sea... Mira, aquí puedes Como que planear Está bien curado este vehículo Pero no pasa nada, güey Pinche reza Reza No, venimos a rezar Pa' que yo ¡Pérate, pendeja! O sea... Está rezando, güey En cuestión A un nivel católico cristiano, güey Los mismos cabrones Que muchos años atrás ¿Ok? Por esas mismas ideologías Mataron Y torturaron Y le hicieron chingadera y media A personas que tenían sus dioses Por ejemplo El de la lluvia Y la chingada Y cosas así, ¿no? Tlaloc Así, por ejemplo Por ponerte El de... El de los mayas El de los aztecas, perdón O sea... Déjate mamadas también ¿Qué pedo? Déjate pendejadas Pinche hija ridícula Bien Personas ridículas de la verga No hagan eso, güey No mamesa Ah, joder Esto es como un maratón ¿O qué? ¡Vámonos! ¡Jujuy! No puedo disparar hacia adelante Hoy es martes 22 Del Febrero Del 2022 22, 22, 22 22 del 2 de 22 Pide un deseo Chingas a tu madre Tanta, tata Tanta, tata ¡Ajá, verga! Qué buen backflip Buen hombre Este mamá Mátalo a la verga Tanta, tata Tanta, tata Tanta, tata Mr. Dog Jimmy Silverman Blasting fool's records Hold up I'm the manager You want to talk Talk to me Oh, ok Pleasure gentlemen Uh-huh Mátalo a la verga Wey Qué pedo Ahora estamos muy correctitos No me chingas a tu madre Ajá, verga Está en el piso Amé, amé, amé Se pasó de verga Mi compadre también ¿Qué onda, loco? Vamos al Con el suite Simón Ya tenemos Estamos reuniendo A bandita nueva ¿O qué? Let's go La cricosa Y unos compadres Ahí randoms Simón Ah, y tengo que recuperar Todo lo que está aquí Alrededor Wey Sácate la verga Nada más recuperando Uno se hace, ¿no? ¿O qué? ¿O sea, Ironwood? A ver, a ver No voy a batallar Ahí está Este barrio es tuyo Let's go Ok Let's go Otro Wey Chingas a tu madre Let's go Motherfucker Ahora sí Vámonos de vuelta Al Grove Street Compadre, tú no eres Del barrio Se le iba a quitar Aquellos vatos Pero aquellos son Del barrio Ok, nada más Tenías que recuperar Dos, está chido Ok, vámonos De vuelta Y ya a ver Si dejas de estar Mamando con lo del barrio Que no sé qué Y no sé cuánto Porque mi compadre Está obsesionado De que quiere Recuperar el barrio El vato no tiene Visión empresarial Wey No tiene visión Así a futuro No, no, no Eh, no Que el barrio Que esto Ya Salte de ahí Wey Salte de ahí Consejo de vida Si así Si tienes gente Que está atrapada No, no, no Salte de la chingada Wey Vete, vete Vete de ahí Vete de ahí No te van a dejar nada Nada, loco Nada Ya tienes Ya puedes volver a luchar Por todos estos barrios De nuevo La chingada No, no es un pedo Wey Porque hay unos Que están chiquititillos Son una puta joda Esos No, hijo de su perra Madre Yo por eso me voy a ir Nada más a cuestión De misiones Wey Y ya Las misiones Las hacemos Todo chido Todo cool Que se ve bonito Ahora que lo Que lo Que lo estoy viendo así Se ve bonito El chingado juego Se ve nice O sea, obviamente Si ya miras a lo lejos Se ve culero Porque pues No Vi hace Que será Dos semanas Más o menos Una, dos semanas No, como unas dos semanas Más o menos Que Rockstar Ya confirmó Que estaban en desarrollo Del siguiente Juego del GTA Obviamente Esto ya se sabía La gente Luego De que Aja Verga No mames GT6 La chingada Wey Es algo que ya se sabía O sea No estés mamando El riel Ok Yo creo Personalmente Que va a ser En Vice City Vamos a regresar A Vice City Liberty City Ya lo hicieron En el 4 En el 5 Obviamente Los Santos De nuevo Y yo creo Que algo chido Estaría En Vice City O sea Funcionaría Funcionaría bien Y En una época actual No mames Estaría con madre Disturbios A ver Uuuuh 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 No Está muerto Yo lo maté Lo matamos No seas mamón Wey Venga tu madre Modo caos Activado Vamos llegando al barrio A ver que pedo No veo nadie Furioso Aja verga Espérate wey Que rollo Ese cabrón Lleva una tele Ok ok Ten cuidado Tu puñeta Aja Que rollo Que está pasando Espérate loco Espérate Espérate Hay un compadre Con una tele Ahí Eh wey Suelta eso Loco Que pedo Hay gente Robando Y la chingada No no Esto se convirtió En Solidaridad De repente Wey A ver Es que Eso convirtió En la alianza Wey En la fome En la indepe Chingas a tu madre Wey Vato No me da una No me da una No me da una What to ¿Qué pasó, Kobe? Let's go, motherfucker Cuidado con esos cacos pendejos Sencillo, ¿no? Como pueden ver, la inteligencia artificial En este juego está increíble Digo, menos mal está así, güey Porque si no, sí sería un poquito más complicado Si todos te estuvieran disparando No mames, güey Obviamente le pondría un poquito de saborcito Porque sería dificultad extra Pero, digo, no mames Let's move Ah, tenemos que... ¿Qué onda, compadre? Vete para acá, güey Chingas a tu madre Pinche vato loco, güey Hombre, ya Ya me lo chigue Baja, verga ¿Qué tenías ahí, güey? Hombre, es un lanza de llamas No, no, no No, no, no Vámonos All right, S.A. I'll see you after all this All right, S.A. Un culón, vato Somos... No, hombre, ya somos familia, güey Ya somos familia Mi compadre ya... Con la Candle, güey Ya Como ya anda con la Candle Pues ya Es mi hermano, cabrón Es mi hermano, ¿entiendes? Y además tengo una casita aquí, güey Cerquita, acá Que no, güey De chingada O sea, tu madre, ¿eh? ¿Por qué me quieres pegar, güey? Consigue más territorios de las pandillas Por los santos Ok, mira Me vino perfecto este pedo Porque voy a guardar aquí Voy a finalizar el episodio Y me voy a dedicar entonces A A Conquistar más territorios Y ya con eso Cuando ya esté listo Para la última misión Grabamos el último video De esta De esta maravilla de juego Que, bueno Este Este Remaster que hicieron Está muy coolerito Pero bueno No pasa nada No pasa nada Uy, ya sabes cómo vamos a acabar el video, ¿no? Ya sabes cómo vamos a acabar el video Nah, nah, nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Vete por acá Vete por acá Otros tiempos Otros tiempos Eran otros tiempos Otros tiempos